Sí, digo, la verdad que con nuevas ilusiones, con nuevos bríos, y ahorita prácticamente del plantel, bueno, que estuvo el torneo pasado, nos presentamos, en mi caso, estuvo Cuña, estuvo Pablo González, Madre Luna, y además fue gente de la Sub-20. Bien, digo, no tengo el gusto de conocerlo, realmente no sé la forma en la que trabaje, eso ya cuando se complete el plantel ya se va a poder trabajar con él, y bueno, darse cuenta uno de la forma en la que trabaja. No, ahorita yo terminé el contrato en mayo, digo, mi representante está hablando con la gente de Puebla ahorita también allá en el draft, esperamos llegar a un acuerdo, y en lo particular yo, pues con deseos de poder renovar, y bueno, esperemos que se pueda hacer hoy en la noche. Simplemente se presentó la gente de cuerpo técnico, que son los preparadores físicos, trabajamos un poco con ellos durante la semana, yo creo que o el día de mañana va a ser similar, y bueno, esperando a que ya se pueda presentar el profe. Hubiera preferido yo jugarlo, la verdad, los sábados a las 5 de la tarde, pero no entiendo por qué se hace el cambio, pero pues bueno, hay que acatarlo y adaptarnos lo más pronto posible.